¡Fuélvase! 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 Cerveza, cerveza, tráigame Quiero tomar un botiquito Me llamé en la... Todo yo le di Por ese, por ese me engañó Por ese amor me traicionó Quiero olvidar Pero sólo te iré más Cervecita Ayúdame Amigo mío es por favor Cervecita Quítame, hermano ¡Salud, salud! Por olvidarme sus besos ¡Oye, Luis! ¡Dime! ¿Por qué sigues tomando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Cállate tu vida, eh! ¡Eh! ¡Arriba los novios! ¡Pero no llenas! ¡Búscalo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Búscalo! 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 Amigo mío, por favor, quiero pedirme un beso ¡Salud! ¡Suscríbete a la cerveza! ¡Qué dice la familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Arriba cervecitas! ¡Eso es el! ¡Familia Ciñani! ¡Arriba familia Ciñani! ¡Arriba la gente de Iguanazo! ¡Arriba el brazo! ¡Salud! ¡Fue! ¡Fue la cintura! ¡Fue! ¡Fue la cintura! ¡Fue la cintura! ¡Fue la cintura! ¡Fue la cintura! ¡Eh! ¡Dile Camacina Banatín! ¡Dile Camacina Banatín! ¡Dile Camacina Banatín! ¡Hay que ser tan chico! ¡Aí! ¡Jue! ¡Ale! ¡Vara! ¡Dile Camacina Banatín! ¡SALVAJES! ¡SALVAJES! Amor mío, lucharemos como buenos provinciales Luchas hay que tratar para defendernos todos y salir hacia adelante Solo está en nosotros, logremos nuestros sueños con mucha comida Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, luchemos esta vida Amor mío, lucharé como buenos provinciales Luchas hay que tratar para defendernos todos y salir hacia adelante Solo está en nosotros, logremos nuestros sueños con mucha humildad Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, logremos nossos keynote Provinciana, luchemos ustedes Provinciana, luchemos葉 Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, logremos nuestros sueños Las palabras que me decías, todo, todo era mentira Como un tonto te quería, como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices que te vas a ir a mi lado y de nuevo te casarás Si piensas que por tu amor ya voy a llorar, tú te equivocas, puedes irte nomás Si piensas que por tu amor ya voy a llorar, tú te equivocas, puedes irte nomás Si piensas que por tu amor ya voy a llorar, tú te equivocas, puedes irte nomás Mira como bailan los novios Mira como bailan los novios Las palabras que me decías, todo, todo era mentira Como un tonto te quería, como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices que te vas a ir a mi lado y de nuevo te casarás Si piensas que por tu amor ya voy a llorar, tú te equivocas, puedes irte nomás Si piensas que por tu amor ya voy a llorar, tú te equivocas, puedes irte nomás Si piensas que por tu amor ya voy a llorar, tú te equivocas, puedes irte nomás Si piensas que me recordas y voy a llorar Tú te equivocas, puedes decirme lo mal Madrecita mía, ¿dónde estás? Para mí, madrecita Para mí, para mí, para mí Yo cancha el estilo de hablar ¡Eso! Si una madre llora, una madre sufre Lucha en la vida, por los hijos Madrecita mía, ahora yo trabajo No te preocupes, te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás Madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás Madrecita mía, yo te cuidaré ¡Predließlich, amigos! ¡Aquí te siguen llenando! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas noticias, todos ustedes! Ahí está el partido de la madrina de Corita ¡Qué herida, escola! ¡Qué herida, cara! ¡Ahí hay! Si una madre llora, una madre sufre Lucha en la vida por los hijos Madrecita mía, ahora yo trabajo No te preocupes, te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás Madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás Madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás Madrecita mía, ya no llorarás Madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás 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 Juega la cintura, juega la cadera, juega la cintura, juega la cadera, así me duele, ahora sí vamos a la cintura. Arriba la gente digna, Campaturi, saludos a ustedes, que negros y osa, salucha, salucha, la familia Gokispe, familia Mamani, ahí está el saludo, hay cerveza, no hay cerveza. Familia Gokispe, familia Camani, ahí está el saludo, hayusta, arriba los cerveceros, eso, saludo, bueno, arriba los cerveceros, en su saludo, güey, temos discos. Con mucho cariño para todos los grandes amigos que están al día de hoy